Estas imágenes registran la sesión de fotos y videos en la que los chicos de One Direction revelaron su viaje a Colombia para el concierto del 24 de abril de 2014. Los cinco chicos se pusieron una a una las camisetas de las selecciones de fútbol de todos los países en donde estarán en Suramérica, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay y Colombia. Y dejaron además un registro fotográfico que ya es toda una locura entre los Directioners. La banda británica arrancará en Bogotá su gira por Suramérica. Los bogotanos serán los primeros en disfrutar de un concierto de One Direction en un estadio. Logramos concretar la participación de One Direction en Colombia. Este va a ser el primer show de estadio del grupo. Se trata de un privilegio que los fanáticos vivirán a plenitud en el estadio del campeón.